El cubito, ahí están los chicos. ¡Ah! ¡Mover el cubo! 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 Está Fernando Tufiño, que hoy ya está feliz Tufi. No está feliz, todavía no. No está feliz Tufi todavía. Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. Ahí están en posición los chicos en este momento. Los azules me parece que están listos. Vamos chicos. A alisarse rapidito. Se preparan para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cúmpate! Y ahí están en posición. Empiezan cuatro azules y cuatro naranjas. Jotty, Spidey y González de vuelta a su amado color naranja. Está haciéndolo muy, muy bien. Por otro lado, en los azules está Cristina Wagner dándole la vuelta al cubito. Cuidado chicos con no pasar la línea. Ya saben que tienen que hacerlo. Ahí está. Muy bien. Así continúa Mitch. Ahora viene de vuelta por ahora el equipo azul. Lleva una ligera ventaja. ¡Qué caída! Golpe, brinco, salto por aquí. Pero así van avanzando. Nada más y nada menos que Nick Guazanza. Por el lado naranja. Y Perchini por los azules. Ahí está. Cae Perchini en este momento. Y sube Fiorella. La chiquibru de combate. Le faltó un poquito más al equipo naranja. ¡Ay! Está teniendo problemas. Muy bien. Así siguen avanzando. Vamos. ¡Qué velocidad la que le están poniendo hasta el momento! Se están cruzando. Los bloquean por completo al equipo naranja. ¡Ay, ay, ay! Ahí 8 y 10 de la noche. ¿Qué es lo que pasó? Se cambiaron de carril. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí están los chicos. El equipo naranja están intentando alcanzar a los azules en este momento. Muy bien. Tetea con Quillo dando la vuelta en el cubo. Y es la última pasada, me parece, para el equipo azul. Ya está sobre el cubo Champón Nivela. Muy bien. Este chico se ha adaptado excelente a cada uno de los juegos de combate. Tenemos que decirlo. Han hecho un papel increíble. Vamos, que los naranjas tomaron ventaja en este momento. ¿Podrían alcanzar a los azules? ¡Sí! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color. Y es azul, azul, azul. Los puntos son azules. Azul, azul. Son los mejores peleados. Así tomaron él. No puedo, con el pasito de Mario L, te digo. Por favor, por favor, ponchelo. Y así llegaba el equipo. Baile, baile, Mario. No lo he hecho. Velo, velo, velo. Miren, eso, eso. Velo, velo, velo. Oiga, qué increíble, ¿ah? Tremundo movimiento, se puede poner una clase, una escuela de baile. Lo siento.